Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo, está decidida ser fuerte, libre e indómita. Y hoy tenemos con nosotros a Carlos Paz, analista y autor, que viene a hablarnos de sus estudios sobre el Islam, de la problemática del Islam y quizás de las alianzas o posibilidades o aportes que el Islam pudiera tener. Es autor del libro Descifrando el Islam, que tenemos acá. Y es autor también de Siria, Entrevistas para comprender un conflicto. Y también tiene en ciernes un libro que estamos deseando leer y conversar con él en este canal sobre ese libro, que se llama 50 relatos y semblanzas de Madrid. Tanto él como yo somos enamorados de Madrid. Madrid ha cambiado mucho, por desgracia. Y bueno, hoy estamos grabando, de hecho, en un parque del Madrid castizo. Bien, Carlos, encantado de tenerte al huyo del lobo. Muchísimas gracias por venir aquí. Y bueno, para hablar del Islam, lo he planteado como en tres niveles. Lo veníamos comentando, tomando un café antes de venir. Entonces, lo primero, el Islam como amenaza. El Islam como amenaza para Occidente. Lo hemos visto, atentados horribles, ¿verdad? El salafismo entonces. El Islam como amenaza. Un placer, antes de nada, estar aquí. Entre otras cosas, un signo de libertad, que existan programas como el tuyo y, por lo tanto, es un placer estar aquí. El Islam se ve, la visión del Islam es enteramente distorsionada. Para empezar, se ve como una cuestión monolítica, unitaria, que no se mueve y esto no es cierto. Cuando cogemos libros del Islam, en donde nos cuentan la historia del Islam, se paran, por ejemplo, siempre casi de manera unívoca en 1453 con la caída de Constantinopla y porque nos quieren trasladar que la idea de que no ha pasado nada desde el siglo XV hasta ahora. Han pasado muchísimas cosas, no solamente en el plano histórico, sino en el plano ideológico, en el plano político, en el plano filosófico. Se omite una cantidad de pensadores islámicos que han ido modificando porque es una religión viva. Es un mosaico enteramente diverso que, cuando profundizas, te das cuenta que es casi inabarcable. No solamente la división sunnichi, que es la más común que se hace, sin saber una palabra del asunto, pero se hace hincapié en esta cuestión, sino que existen multitud de confesiones dentro del Islam, riquísimas, diversas, algunas, a mi parecer, que ya exceden al mundo islámico y que tienen una conexión con el cristianismo. Y esto no es una cuestión mía, sino que es una cuestión desde Carlomagno o San Francisco, pasando por muchísimos franciscanos que han indagado en aquellas tierras sobre las conexiones del Islam y el cristianismo. Hay autores, creo que dentro de poco tienes una entrevista con Jaume Vives, que es amigo, y gente como Rad Salam. Estas dos personas, por ejemplo, entienden el Islam como un plan político. Omiten que es una religión, que me parece casi tautológico hablar de que el Islam es una religión. Tiene todos los elementos para poder hablar de que es una religión. Es verdad que el Islam no separa lo público y lo privado, no separa lo político y lo espiritual y lo religioso, y eso nos lleva a entender el Islam de una manera distorsionada, cuando menos, cuando no, equivocada. Me hablas de amenaza. Bueno, el Islam se adapta a todas las formas culturales sobre las que ha ido progresando. Es una de las tesis de este libro. Por lo tanto, no existe un Islam. Existe un Islam que tiene diversas interpretaciones, según las escuelas y los fondos culturales sobre los que se ha ido adaptando. Es una amenaza. Si nos quedamos con tal o cual país, si nos quedamos con tal o cual interpretación del Islam, podremos entender que es una amenaza. Por ejemplo, el salafismo del que hablábamos fuera de cámara. Esa vuelta a los orígenes, que es lo que significa salafismo, va a existir siempre. Ahora, pues no acaparan las primeras planas de los periódicos, de los terediarios, el salafismo ni los atentados. Pero es una cuestión que vemos que en la historia del Islam se produce constantemente. Cada 20-25 años, en Oriente Próximo, surge una corriente salafista que quiere volver a los orígenes. Cuando estamos hablando de los orígenes, estamos hablando de, en el momento, en el siglo VII de nuestra era, cuando Mahoma constituye el Islam. Utilizan o interpretan el Islam con unas maneras descontextualizadas, muy concretas, rigurosas. Y eso da pie a lo que aquí llamamos yihadismo, que es un neologismo occidental que no tiene ningún sentido. Se habla constantemente de Islam moderado, Islam radical, Islam bueno y Islam malo. Y esto no tiene ningún sentido en Oriente Próximo. Lo que sí tiene sentido es hablar de esas corrientes que interpretan el Islam. La escuela Hanbalí, una de las cuatro escuelas suníes, son de las que surgen toda esa playa de formaciones, de organizaciones que aquí llamamos yihadistas, que por sintetizarlo y no alargarme, se pivotan sobre dos ejes. Uno, el wahabismo de Arabia Saudí y otro, la hermandad musulmana que surge en Egipto, pero que se expandió por todo el mundo. Que acepta el juego democrático. Lo único que le diferencia a uno de las otras es que el wahabismo acepta la violencia. Todos conocemos al Qaeda, el Estado Islámico, Tariq al-Sham, pero quizá conocemos menos la hermandad musulmana, que es la que se ha introducido en Europa, acepta el juego democrático, forma organizaciones políticos, religiosas y además se autodenominan de esta manera políticos religiosos, que yo creo que es muy significativo. Prima la política por encima de la religión. En España, en los últimos comicios municipales, se presentaron en Melilla y quedaron a 100 votos de haber sido los más votados y por lo tanto de haber tenido, por ejemplo, la ciudad autónoma de Melilla, que no deja de ser una comunidad autónoma. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, son partidos con una presencia política muy importante. La hermandad musulmana es esa organización que la novela de Houellebecq, su misión, logran alcanzar el poder en Francia conjuntamente con la izquierda y forman gobierno. Es una amenaza. En ese sentido sería una amenaza. Hay que distinguir con todo esto lo que estoy diciendo quién dentro del Islam es una amenaza y quién no. ¿Se puede entender como una amenaza? Perfectamente. Hay millones de musulmanes en Europa. Forman una cultura y una civilización que no es compatible con la cristiandad, con lo que antes era la cristiandad, con hoy y occidente. Un occidente enteramente degenerado que a los ojos del Islam, de ese Islam radical, si se quiere, o del Islam moderado, se nos cataloga como una sociedad degenerada, con la cual convulgo yo plenamente. Sí, 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 lo sabemos los seguros del ojo del lobo. Occidente nos parece una manzana podrida. Es una manzana podrida, ellos lo ven como una manzana podrida, y se les escapa una cuestión a los amantes de la inmigración, a los amantes del Islam, que no entienden el Islam, pero que lo abrazan. Estoy hablando de la izquierda, preferentemente, puesto que el vacío espiritual que está dejando la posmodernidad, se creen ellos que no va a ser ocupado. Esto, la historia nos demuestra que ese vacío espiritual es ocupado siempre y que lo va a ocupar el Islam. Para mí... Pero esto es tremendo. Lo que estás diciendo es, el occidente es una manzana podrida, tiene un vacío espiritual, recibe una inmigración islámica a veces masiva, en ciudades como Marsella, Bruselas, y, ojo, el vacío espiritual no se va a quedar... La espiritualidad no va a ser sacada de la ecuación. Ese espacio va a ser llenado por algo. Y los hermanos musulmanes, por decirlo así, lo tienen claro, que ellos pueden llenar ese espacio. Y lo están empezando a llenar. De hecho, Barcelona comienza, pero ya es un fenómeno perfectamente estudiado en muchos lados de Europa, en donde hay ciudades en donde ya las áreas se aplica en barrios, son las zonas denominadas de una manera muy hortera no-go, en ciudades de Inglaterra, en ciudades de Bélgica, en ciudades de Francia, en donde ya el Estado no existe. Y quien detenta la seguridad y detenta todas las relaciones sociales de esas partes de las ciudades, en Marsella, por ejemplo, en las que he estado, en Nancy, en París, en Birmingham, son sociedades, son organizaciones islámicas. Esto ya existe. O sea, el Islam ya está gobernando barrios enceros. Efectivamente. Donde no se aplican exactamente la constitución y leyes de una nación, sino que las leyes, por decirlo así, están fuera de ese barrio, para cuestiones más administrativas, pero de puertas para adentro, la organización social ya es la religión islámica. Y esto se traduce, porque esto podría, quienes estuvieran viendo, entender que esto no deja de ser algo conceptual. Esto se traduce en que hay zonas de Europa en donde no se puede pasear un perro, que veo aquí a una chica paseando un perro, no se puede exhibir el alcohol públicamente, no se puede fumar seguramente. No se puede llevar el pelo suelto si eres una chica o un hombre o lo que sea. Implantan códigos de vestimenta, el hijab, el pañuelo, el velo. Y esto es una realidad que se está dando. Y las mismas élites rectoras europeas que han designado y que trabajan a destajo por traer aquí a millones de personas extraeuropeas, hacen caso omiso de dar este tipo de información. Por ejemplo, hace unos años hubo un fin de año en donde hubo violaciones masivas en donde autoridades policiales y políticas dieron la orden de que no se hablara de eso y los que hablábamos de eso quedábamos poco menos que de alucinados y perturbados. Sí, sí. Los fines de año o fiestas de carnaval en algunas ciudades en Alemania o en Inglaterra, donde ocurría eso. Esto nos ubica en el islam como amenaza. El islam entonces entiendo que es una amenaza en la medida que es una civilización, civilización religiosa, religioso-política, que tiene distintas capas, distintos tentáculos y niveles, algunos absolutamente radicales, los has dicho tú, un islam descontextualizado, el salafismo, que es el que es realmente más criminal y más atroz. Pero hay otro más sutil, como los hermanos musulmanes, que no necesitan de esa apelación a la violencia porque los propios medios democráticos son usados para implementar la cosmovisión religiosa civilizatoria del islam. Y ese avance se produce sobre un territorio desarmado. La posmodernidad te desarma espiritualmente y entonces avanza a puertas abiertas. Nada les confronta del punto de vista religioso. Diciendo, si no me equivoco, que esto sería el islam como amenaza, muy genéricamente. Pero también yo te he oído hablar de, entre comillas, el islam como aliado. Es decir, ¿hay posibilidad de sacar algún provecho del islam por parte de aquellos que consideran que Occidente es una manzana podrida? Que obviamente hay un Occidente que dice que no. Hay un Occidente que dice que no, esto no es una manzana podrida, al revés. Esta es la civilización definitiva. El progreso de Occidente es el progreso de la humanidad. Este es el fin de la historia. Hay que refinarlo, hay que perfilarlo. La antropología LGTBQ+, etc. Es la antropología definitiva, etc. Habrá gente que considerará que Occidente en realidad está avanzando hacia su plenitud. Estos a veces son los que menos entienden el islam como amenaza. Nosotros que entendemos que Occidente está putrefacto, que entendemos que el islam es una amenaza en ese sentido espiritual y religioso, civilizatorio, sin embargo podríamos decir, ¿pero también es un aliado? ¿En qué términos? ¿Por qué? ¿Sí? ¿No? Europa, a través de la posmodernidad, avanza, sí coincido en que avanza a pasos agilantados, pero no hacia donde tú indicabas, sino hacia el precipicio. Hacia un precipicio que no tendrá salida y vuelta atrás. Estamos viviendo una época que tiene unas similitudes muy fuertes con los finales civilizatorios de otras sociedades, del Imperio Romano, por ejemplo. Sí, es el que normalmente más resuena, sí. Porque hay cuestiones enteramente calcadas de cómo terminó el Imperio Romano y cómo esta civilización se está acercando, si no decir ya que está a punto de atravesar el punto de no retorno, de un final civilizatorio. No estamos viviendo otra cosa sino un final civilizatorio y con todo lo que ello conlleva. Como aliado, yo siempre digo que cuando se me llama para hablar del Islam, como muchas veces se titulan las conferencias o los symposiums a los que voy, el Islam contra Occidente, yo creo que Occidente, contra lo que está, es contra y quien está derrullendo Occidente, es la posmodernidad, es el relativismo, es el mundialismo, no el Islam. Como aliado, evidentemente una civilización que estamos hablando y le decimos bien que es una civilización de 45 naciones, de 1.500 millones de personas, no podemos hacer caso omiso a uno de los motores de la época contemporánea que estamos viviendo, que es el Islam. No podemos vivir de espaldas a esa realidad, no podemos seguir alimentando a los enemigos de Occidente dentro de ese mundo islámico que es ese wahabismo, que es esa hermandad musulmana, sino que habrán que encontrar nexos comunes con grupos, organizaciones, países islámicos que no quieren la destrucción de Occidente sino todo lo contrario. Permíteme que te diga que en la guerra de Siria, estando en Irak, hablando y conociendo la realidad de Irán, ese islamismo contra quien atenta no es contra Occidente mayoritariamente sino que son contra las minorías islámicas, son contra los grupos que se oponen islámicos, que se oponen a las visiones constreñidas del wahabismo y de la hermandad musulmana y tanto en cuanto sabemos que esto es así, yo apelo siempre a que sean esos países, esas organizaciones, esas confesiones internas islámicas las que sean nuestros aliados. Occidente se vuelca en cuerpo y alma en apoyar a Arabia Saudí, en apoyar a Kuwait, en apoyar a Emiratos Árabes, en apoyar a Qatar, en apoyar a países que son los que alimentan ese islamismo, ese islam político, esa forma islámica que aquí conocemos como yihad y yo lo que animo es a todo lo contrario, a los enemigos del islamismo, a los que atentan, a los enemigos de los que atentan aquí en el suelo europeo, establecer puentes con ellos. ¿Quién? Pues el mundo chií, esas minorías islámicas como los alawíes, como los ismailíes, como los ibadíes de Oman, como a grosso modo un tercio del mundo islámico que se opone al islamismo y que quiere establecer puentes con Europa. España tiene una ventaja frente al resto de Europa para con determinadas zonas del islam, España tiene una muy buena imagen pese a estar adscrita la OTAN, pese a ver si siguiendo apoyando los bombardeos desde Birut a Peshawar, pese a apoyar los bloqueos a Irán y a Siria, tiene una muy buena imagen por cuestiones históricas, porque en Medio Oriente de alguna manera interpretan a España como heredera de los Omeya, porque históricamente España se ha portado muy bien con los países árabes y los países árabes se han portado muy bien con España, cuando teníamos un bloqueo nosotros aquí promovido por las mismas democracias que hoy bloquean a Siria, en tiempos de Franco se portaron muy bien en la crisis del petróleo, todo eso está muy vivo en Oriente Medio, hay que decirlo. Y nosotros tendríamos una situación preferencial para con estos países, para establecer esos puentes. No se quiere porque el mundialismo quiere destrozar a esos países que al final, más allá de cuestiones islámicas, son soberanos, Siria, Irán, el Líbano, son soberanos, tienen esos recursos nacionalizados, tienen una oposición al FMI, entonces tienen que ser devastados, como así se ha dictaminado desde hace muchos años, y Europa todavía tiene la opción de ofrecer la mano a esta parte del islam. De lo contrario, el islamismo seguirá tentando en Europa, de lo contrario, esas naciones acabarán cayendo y se formará la finalidad última que tiene el mundialismo, que es crear un mundo homogéneo, sin fronteras, y en donde las personas pasen a ser ciudadanos y consumidores. Bien, pues, visto el islam como amenaza, como aliado, con todos estos elementos que has puesto sobre el tapete, vayamos un poquito más allá a la raíz, que será un tema muy interesante para el aullido del lobo, ¿no? El islam como tradición, es decir, más allá del tablero geopolítico, el problema civilizatorio, la decadencia de Occidente, etc. El islam como tradición, desde el punto de vista de la tradición sapiencial, de la socia perennis, el islam, ¿qué aporta? Es expresión de la tradición en el sentido mayúsculo, tiene una dimensión espiritual que trasciende lo meramente geopolítico y ese espejo en el que aprender e integrar disciplinas y vías de formación y desarrollo y crecimiento espiritual. Yo entiendo que hay una gran parte del islam que sí lo es. Hay una tradición que sirve para explicar, el ser humano necesita una trascendencia y explica esa trascendencia a 1.500 millones de personas. No se puede limitar a, como hacen las personas a las que me he indicado, me he un plan político. Es una religión con todo lo que conlleva una religión. Es una religión que no nos expropia, no hay que confundir, no nos vamos a convertir al chiismo mañana por la mañana, pero sí ver en el chiismo, ver en el sufismo esas bases tradicionales y religiosas, espirituales, que la espiritualidad va más allá de la religión, que sí habrá que comprender precisamente para luego explicar qué es lo que sucede y poder establecer las bases de relación con esas gentes. El sufismo tiene unas bases espirituales muy parecidas al misticismo cristiano, a San Juan de la Cruz o Santa Teresa. Esto es una realidad. El chiismo ha ido explicando la realidad y la modernidad, se ha ido adaptando a los tiempos y el sunismo no, no solamente no, sino que no va a poder hacerlo nunca porque está anclado a tener que explicar la realidad, la modernidad, la contemporaneidad con las bases religiosas del siglo VII. Entendamos que esto es posible y que esto es así y si lo comprendemos podremos establecer esas bases con esa parte del Islam que sí quiere lo mismo que nosotros. Yo cuando acudo, porque acudo con cierta regularidad a festividades chiitas y me han entrevistado medios chiitas al respecto, yo sí entiendo que están dando una explicación espiritual valiosa, valiosa, válida y que ahí hay... A lo mejor no es la tuya, pero sí te puede resonar para buscar la que falta en Occidente. Yo entiendo que ahí hay verdad. Yo festejando la Asura me he sentido parte de esa festividad cuando me decían ¿y tú qué hacías? Yo rezaba que rezar es hablar con Dios de la manera que a mí me han enseñado. Vosotros lo hacéis de otra manera, pero sí entiendo que la trascendencia última es exactamente la misma. Sí hay tradición y en tanto en cuanto es tradición, es oposición a la postmodernidad, es oposición al mundialismo en lo político, es oposición a la postmodernidad, que es la sociedad. Este es el postmodernismo que nos lleva al precipicio. Partes de la sociedad oriental se defienden siguiendo el misticismo y la religiosidad islámica y me parecen válidos. A partir de aquí, hecha esta referencia al islám, que efectivamente es uno de los actores fundamentales de nuestro tiempo. Si queremos comprender nuestra época, hay que poner el foco en el islám. Lo hemos querido poner, aunque sea en un momentito aquí charlando sobre aliado, amenaza, islám como tradición. Pero yo te escucho en los programas, tus participaciones, podcast, radio... Entonces, vamos a ver si para cerrar la conversación pudieras hacer para el huyudo del lobo, desde tu punto de vista, una mínima panorámica o cartografía de la situación actual. Es decir, el panorama general en el que estamos, España en general del mundo, si podíamos topografiarlo, como si yo llego a este mundo y me dicen, mira, te voy a dar un mapa más o menos que he hecho yo. A lo mejor no pretende ser perfecto ni absoluto, pero te puede servir, mapear la situación. No la puedes dar un panorámica general. La situación mundial es muy preocupante. Han surgido, desde muy tiempo atrás, pero desde los años 60, de finales de los 60, han surgido una serie de ideologías disolventes que quieren destruir al ser humano, como lo hemos conocido desde Atapuerca hasta hoy. Ese sería el resumen de lo que es la posmodernidad. Conlleva una decadencia espiritual, una decadencia civilizatoria que nos lleva a ese precipicio. Yo creo que la situación política de España, al vivir en España, que es el país nuestro, España es el epicentro de esa basura mundialista, de esas corrientes disolventes, se están aplicando una serie de leyes, más allá de las puramente epidérmicas que han surgido anterior por la mañana, porque todo esto viene de una basura muy anterior. Yo creo que hay que romper la baraja. Han surgido partidos, por ejemplo, que quieren ir modificando, ir sosteniendo el sistema político, el sistema espiritual postmoderno en el que nos desenvolvemos. Y yo creo que ha llegado el momento de romper la baraja. Yo no apoyo a ningún partido, precisamente porque yo creo que el sistema político es el gran mal. No es apuntalar ese edificio podrido y ese cadáver que es la situación política española. Yo creo que habría que destruirlo todo para volver a empezar. Hemos llegado a un punto que o destruimos todo o ese cadáver lo vamos a poder ir manteniendo, lo vamos a poder momificar un poco, pero eso se va a ir pudriendo por dentro. Y cuando viéramos que eso está corrupto hasta la médula, a lo mejor ya hemos llegado a ese punto de no retorno. O sea, tú planteas una especie de destrucción-regeneración. Absolutamente, pero no para... Consumación del ciclo para regenerarlo y pasar página del desastre presente. Y que esta basura en la que estamos viviendo dentro de cien años fuera una pesadilla, un mal recuerdo. Y que vieran las generaciones futuras que hubo gente que pudo barrer todo aquello, porque de lo contrario estaremos hablando de otra cosa. Estaremos hablando de esa sustitución espiritual islámica, estaremos hablando de que Europa ya no existe, estaremos hablando de que Europa se ha convertido en algo muy parecido a la peor versión de los suburbios de Norteamérica, de Estados Unidos, de Detroit, de Nueva York, que es a lo que vamos y que ya ha llegado la implantación del mundialismo de un planeta sin fronteras. Para evitar vivir en una distopía alienante y ni lista, mejor que se destruya la distopía ni lista y alienante para regenerar las cosas conforme a una visión mucho más anclada en la verdad, en el orden del ser, la espiritualidad, la tradición, como queramos decirlo. Lo que pasa es que esa postura, no sé si tiene palancas de acción, es decir, tú planteas... Sí, yo abogo, para que no haya ninguna duda, por que la gente se levante, salga a las calles y pida, y mucha gente me dice, ¿yo qué puedo hacer? Pues en tu familia, en tu trabajo, en todas las esferas en donde estés, juntarte, destruyendo también los parámetros políticos de los que nos hemos criado, de derechas y de izquierdas, esto ya no va de esto... Romper el paradigma total. Romper todos los paradigmas en los que nos hemos criado, porque la posmodernidad ha roto todos esos paradigmas, y entonces tenemos que dar una solución y enfrentar un programa político, espiritual, personal, a toda esta basura mundialista, y eso pasa por juntarnos gentes de toda procedencia, índole y condición, y destruir toda la sociedad, los esquemas sociales que son existentes y que nos ahogan, de lo contrario, a lo mejor esta propia entrevista dentro de uno, dos, tres, cuatro años sería imposible. Vaya, bueno, pues el panorama que nos plantea Carlos Paz es el que os habéis oído, y a partir de aquí, bueno, pues que cada cual escuche su llamada y cumple con su deber. Fuerza y honor, tío, muchas gracias por venir. Un placer, de verdad. Un placer, de verdad.